a cualquier época del año para septiembre y octubre se está bien ahí te puedes bañar y todo aquí en todo el puto año si está nublado para el norte te vas para el sur para donde están las playas y quiero morir rápido otra vez el flaco, el flaco adelanta el flaco va primero a cabeza el flaco va bajando a 200 kilómetros por hora y se pone a la del palme el flaco vamos ya vamos a la naves de la izquierda vamos a la segunda hay uno delante no hay arma flaco nos vamos para el olimpio ya mismo mira hay una UPP ahí detrás flaco detrás de la ungrada se fue cuantos malas han traído ahí loco no hay balas flaco venga afuera me disparan de atrás no puede ser escóndete ahora con el M24 como me ha matado porque estaba reventado de vida el cabra tienes que ir tomá un kit cuidado voy a intentar cogerte el busteo este que hay aquí arriba a ver si puedo no, no, no que hay una jeringuilla aquí loco no, no pues ya la he cogido cuidadito vamos por aquí señores bueno rutina ahí vamos a tirar dos aquí si queréis palmi te quité uno de atrás me asomé te quité otro vas loco mira lo veo en el puto edificio este si lo veo 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 vamos vamos a meternos aquí en la puta casa somos cuatro ¿qué día tiene el hijo de puta? tío nos hemos separado viene más este ¿está aquí? entro por arriba loco ¿dónde está el fraco? ¿está el fraco tío? ¿eh? ¿está el fraco tío? ¿está el fraco tío? no 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 voy a entrar aquí al saco también ¡está el fraco tío! Flaquillo, mirad cuánto cobro, es flaquillo, qué raza tiene Estoy en la ventana apuntándole He matado uno ahí, hay otro Está ahí asomado, si le trae uno por detrás, por el tejado o algo Está ahí, está ahí, atrás tuya, atrás tuya, ahí vale, 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 adelante, perdona Pensaba que le salías por delante, ¿sabes? Pero Palmi, estabas por atrás, loco Uff, el 24 Es el que me mató a mí, el cabrón ese El calma sabio, hermano Aquí dejó, te querés mirar por dos, por bala de cinco, qué querés Tengo munición del 5 para quien quieran Munición del 5 tengo 160 para quien quieran ¿Quién dispara, ellos? Yo a ellos los he picado bien, los he picado bien Va de blanco Con un chanda blanco, loco Está por aquí, por dirección norte Aquí hay otra M24, chavales Es el cabrón, la bestia de la escalera Es para arriba, boludo ¿Pami, quieres el cabrón o la M24? Me da igual Tú, ¿qué harás? Cógelo tú, cógelo tú Yo tengo el cabrón, da igual O sea, al fin y al cabo lo que tengo que hacer es patada Voy a cogerme la M4 de aquí Voy a soltar un accesorio, ¿vale? Dejadme que coge la M4 No tengo ni una puta, mira, tío ¿Habéis cogido accesorios que he soltado aquí, tío? No O vehículos y en fin, todas las cosas Hay gente, ¿eh? Tiene que haber un tío más, ¿eh, loco? ¿Quieres punto rojo, tío? Toma, suelta aquí punto rojo y mira por dos Vale Me llevo yo el punto rojo, loco Ahí enfrente, ahí enfrente tiene que haber gente, Pauzo ¿Enfrente de dónde? Míralo, míralo, ahí, ahí entró 25 Está en la esquina, en la esquina de abajo Míralo, ¿lo has visto pasar? Vale, vale, lo he visto, lo he visto por la ventana Ya va a salir por la puerta Le he metido un, un Wackin' Knight en la cabeza Ha abierto la puerta Son dos, ¿eh? Toma Toma, Wackin' Knight Lo va a revivir, ¿eh? Lo revive Está ahí en la puerta, ¿eh? Le meto una flash, ¿eh? Tíralo, tíralo Espérate, que tiro miñal No suba No suba, no suba, no suba Toma, ahí está Uy, ¿qué ha pasado? Buena, palmi, buena ¿Te han contado los dos, tío? Lo ha revivir, ¿no? Sí No, no, ni paja lo pegue yo, dice eso Lo había metido yo un carcaso en la cabeza, nota Se había quedado pasmado Aquí tiene otra cara, ¿eh? Y una Berlí Hay que ir de todo, hermano Hay que ir de todo, hermano Hay que ir de todo Hostia, no tengo chas Tres, tío, qué fuerte Buenas, llenaco Y tal vez más, gente Hostia, queréis vara de siete, me he pasado Tengo el franco y tengo doscientas varas, tío Yo he soltado aquí, mierda, ¿eh? Yo he soltado mierda ahí, así que sírvanse Una bendita, ahí por ahí bendita es que van, ¿no? Yo sí, tengo dos solos La verdad que sí Y quiere este caber aquí apuntar para ahora Podemos lutear cuando eso Yo a lo mejor en cuestión de media hora por ahí Lo que dura la partida esta o otra más No sé Poco Aime Venga, perfecto, llenaco ¿Qué miras te hace falta, Aime? Venga, crack Una mínimo por tres hace falta Para acá Chavales, yo me voy a lotes A ver si encuentro una por cuatro o algo así por aquí Bueno, pues no hemos dado con buscan, chavales Mañana toca para la day Mira, yo tengo tres pajas, ¿eh? Ya ves, tengo yo con tres Nos comimos todo esto aquí, pero vamos, como pan Mira, voy full siete ya Ya tengo trescientas cuarenta y pico balas de siete Mi flaco ha entrado ahí arriba, metiendo plomo, pindando cabezas Y yo, mira mi flaco que cojones tiene ¿Sabes? Mi tío, dije yo voy pa' esto Tú no has visto lo que he hecho hoy, oye, tío Aquel hombre se fue, pero si llega... Mira, guarde la partida que me hice las ocho, va Si tú vete que me relajice y tenga loco No me quites el pie este, por favor No, no, tranquilo 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 Cargador ampliado Hostia, mira, las primeras que veo yo esta sala, loco Mira Aquí vigilamos a Pozo Aquí vigilamos a Pozo, Pozo En el hangar no me lo trae a Yuki Estoy yendo por la cámara Esperate, esperate, esperate Estoy yendo ¿Pero qué haces, Pozo? ¿Pero qué haces? ¡Yai! ¡Sácasela del culo! Te he escondido ahí en... La pecuaria, ¿no? La sala de cámara, loco Qué guapo Mira, Yai, Yai, mira Te estaba viendo, ven, ven aquí Mira, aquí te estaba viendo como le ha dado por culo a Pozo Mira Es la primera vez que lo veo yo también, loco Yo no me voy a... Aquí nunca he estado ahí, tío Mira, yo me iría de aquí, tío Yo me iría de aquí Huele a pelo quemado, loco Ah, pelo polla quemado huele aquí, esto, sí ¿Esto dónde va a cerrar? Por aquí, por arriba, ¿no? Por el caos y toda esta... Paradaís Contra, eso nunca es artigo, loco Yo me miro es ustedes Que va, tío Que va, una por atrás llevo Yo soy el único que ha tenido la por 6 Tío, había gente que ha... Que ha looteado Mira los ratas que han looteado hasta por aquí abajo, chaval ¡Eh! 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 Arriba en el tejado, tengo uno en la espalda Arriba en el tejado... Tengo puta como ha salido por la espalda, ¿no? Lleva... Lleva un carcasa Lleva un envaso para el caos ¿Eh? ¿Por detrás? ¿Por detrás? ¿Dónde? En el árbol, en el árbol Dos puntos, dos veinte, dos veinte Ufff... Este es el que lo has visto, Parmi y tú El que tenemos arriba ¿Está muerto o no? No, está tumbado, curándose Dos, tres, arriba, ¡eh! A tomar por el culo Y le di, tío, le di... Y... y... Ahí ha atrapado No solo está ese, ¿eh? ¿Lo está curando? No... No me jodas, tío, que... Ninguna baja me la me ha llevado, ¿o qué? Yo he tumbado otro, ¿eh? Mira, ahí va a curarlo Ahora le puedo echar al revés, Franco Le di yo y lo mataste tú Sí, 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 pero... Pero no va a contar la baja, ¿eh? ¿Pero está arriba la han matado? Queda uno, queda uno Queda uno Queda uno El que viene en el buggy Baja uno con el buggy para abajo, ¿eh? Eh... Alguien has matado, Alguien has matado Tranquilar más, alguien has matado ¿Dónde? ¿Pai diablos cabrón? Está aquí, arriba Aquí ha quedado uno Tiene que arraba otro, ¿eh? Es la baja esta no me ha... Tiene que arraba otro un galón, eh Es... a mí no me ha contado la baja esta de aquí, eh Si la otra... Me cago, tío, no me han contado, eh Me cago su puta madre Está pa' atrás, está pa' atrás Está pa' atrás Tiene que estar para aquí No, se han cargado otros, tío Porque la ha revivido, tío Está ahí ¿En dónde? ¿En qué es, tío? Bueno, abre Ha bajado uno con el buggy antes para allá abajo, eh Chico, calla Me ha quitado la baja, tío Me cago en Dios, tío Lo ha revivido Lo ha revivido y luego lo ha matado yo Eso es lo que ha pasado, tío Aquí, mira por cuatro aquí, pan Esa me la he hecho dos veces, ya Y luego en el buggy le tumba a dos, tío Aquí hay cuatro kits Pau, compensa, luego Eh Eh, por detrás, por detrás Me cago, tío, tío Mira, mira, mira Hay otro detrás del árbol Las dos para dos horas Salta el rumbo aquí, no hay contra ellos Vale, estamos muertos ¿Esto hay que llamar uno, eh? Una venda y un kill, a ver si me da tiempo Toma, yo te doy kill, tengo ocho Por ahí ya voy a botiquines de los gordos, eh Toma, un par de bien ¿Botiquines de los gordos? Sí Por ahí otra vía ¿Cuál dijo? Toma, ¿quieres otro? Toma, otro No, 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 tengo, tengo, tío Toma, nada, loco Ah, tengo yo ocho Te voy a joder Tengo tres kill, una analgesic y una bebida Y la verdad que tengo tanto tanto como de sobra Yo te doy kill, tío Tengo 3 kill ¿Tienes energía de la almohada? El agua de puta casi me revienta Yo no, yo ni me cure Subí para arriba ¿Tienes energía energética? ¿De sobra a la peña? Yo tengo un analgésico y una bebida La verdad que de tanto, tanto como de sobra Yo tengo dos analgésicos y un Red Bull Vale, vale Estamos en fase 4 ahora mismo, aviso Y mira el punto donde está Un chaleco por dos nuevos aquí Bueno, nuevo, lo vi ahí Este nuevo es otra cosa Aquí dentro, pauso, ¿ahí? ¿Entra? El casco nuevo no hay, ¿no? Eso es lo que necesito yo Antes vi yo uno por ahí, no recuerdo dónde Da igual Yo le pillo a nadie por la espalda, p***a Está detrás del árbol Qué malo soy, tío Qué malo soy, colega Qué malo soy Sí, sí, pero en 320 hay gente también Joder, este tío ahora me ha p***o a mí porque ahora me... Joder, puto m***a en nota ese asqueroso Va, señores Tengo que correr Yo no sé ni por qué disparamos Mira dónde tenemos que llegar y es fase 4 Sí, hay que correr, hay que correr Reposo Adelante, adelante, adelante un tío Yo salto para la isla de nado, ¿eh? No sé, qué malo soy Ah, por c***a Ha saltado, ha saltado el parmi ¿Y el muerto del agua? ¿Pero qué? ¿Que se paran la isla? ¿No se paran la isla? ¿Por qué si tiralo? Si me separo en la isla. Vamos, pues te he tirado para mí. No sé si no nos vaya a llegar, tenéis que ir adelante. Delante... ¿o ver, flaco? Lo sé. Sí, sí, lo sé, pero es que... Y detrás la moto otro. Ahora eres seguro. Se tiraron para la isla, chiquillos. Estaban más locos. No sé por qué hicieron eso. Vale, un ki aquí. Sí, un ki y salimos. Aguantad, llegamos ya. Aquí tiene que haber gente, eh. Me queda... no, me queda, no tengo ki. No tengo sino bebida, ya. Una bebida y un anestésico. Lo voy a hallar los dos. Aquí arriba tiene que haber dos, eh. Sí, había dos, exacto. Vale, ¿y vos te vives? Bah, mira el punto, tío. Seguimos para arriba, loco. Te vas por culo. No has pillado. Mierda que parió. Buah, ya no se lo viva esto. Mira, hay una moto, tío. Buah, qué putada. Solo una moto. No disparáis, eh. No disparáis. Esto que está disparando a la izquierda con el AK se me ha cruzado por delante de noche, eh. Lo veo. Aquí, aquí. Esa, eh. Toma, calvo. Aguantad, primo. Ten cuidado, jaiza, a tu izquierda, eh. Hay uno aquí. Hay uno aquí. Mal vamos, eh. No, 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 no. Por abajo. Coge este nivel. Por abajo. Sí, 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 sí. Están disparando. Dale, 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 dale. Pulso detrás ahora. Guau, aquí a la izquierda. Sí, sí. Vienen para detrás de las casas, eh. Para detrás de las casas. No tengo vida, señores. La Palma. Si no me dan vida, muero. No sé ni cómo me libré de esa, loco. Flipa. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, el tío. ¿Relevo? Está detrás de la roca. Sí, tira. Aguantad, aguantad, eh. No sé ni para dónde ir. Estamos en punto, eh. Estamos en punto, eh. Aguantad. Venía gente por 300 días, eh. Ya, veas que es malo un poquito. Muerto, muerto. De abajo, muerto. Tengo uno detrás de la roca de final, en 320. En el arco. En la roca. Silenciado, no lo veo, tío. Toma. Dios. Es toda la cabeza corriendo en nota. Vale, vale. Tengo gente aquí detrás de la casa, eh. Vamos para allá. Eh, hay una a la izquierda, eh. Roceando. Hay que ayudar a Palma. Lo que tiene aquí, lo que tiene aquí es una squad. Bueno, chavo. Hay una roceando por ahí. Eh, 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 aquí, aquí. Está metido aquí en la casa, eh. Aquí tengo yo uno metido aquí también. Aquí en la casa que estoy yo hay un grill, eh. Cuidado, chavales. No veas cómo meten, roto. Ahí dentro de la casa estaba. Y había uno rusando por fuera, tío. Por la derecha. Tranquilidad, tenemos que estar juntos, eh. ¿Qué? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí detrás. Mira, lo ha ido tiré. ¿Qué? Vale. Malda. Cholazo ese. Vamos a moldear, hermano. Qué bien. Qué bien a los jugados. Seguro. ¿Sei palo? Minja. ¿ mü ni? Quatro, la feina. Cuatro.